Bueno, vamos a hablar con el compañero Daniel Siciliano, compañero de hijo de Canillitas. El padre fue Canillita, él heredó la profesión, hace muchos años que está en esto, y encima, tengo que decírtelo Néstor, y bueno, después Omar también lo refrendará. Nosotros teníamos para allá por los años 2000 una mutual, y fue integrante, fundador, junto con muchos compañeros de la mutual, que después llegó al sindicato en el 2006, y él fue integrante de la primera comisión directiva, junto con Omar, y conmigo, y otros muchos compañeros. Así que, te saludo, Daniel. Véle, espéle, déjemelo, déjemelo a mí, déjemelo a mí, porque tenemos más datos de lo que usted brinda, porque en esta radio es integral el trabajo. Carlitos Vila, yo conozco a un Daniel Siciliano que es de Forja, con el cual trabajamos mucho en la época del kirchnerismo, con Gustavo López y Daniel Siciliano. Pero además, Emiliano Blaya, Emiliano Blaya, el productor de este programa, dice que el colo siciliano es su canillita de toda la vida, y nos contó un montón de cosas que yo ya con eso no me atrevo. ¿Qué dice Siciliano? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días a todos. La verdad es una alegría poder compartir en vivo una mañana, lo vengo haciendo todos los domingos, con todos los compañeros janillitas y los compañeros, que sinceramente me alegro de que no le deba nada a nadie, porque si me conocen tantos, estaría complicado, ¿no? No, 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 son otras cuitas las que nos pasaron, pero bueno, lo dejo con Carlos y Omar para que conversen. Bueno, cómo no. Hace bien, ¿cómo te va? Nosotros lo llamamos Colo, porque amigadamente ha sido un sobrenombre, ¿no? ¿Cómo te va, Colo? Bien, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y la verdad es una alegría poder estar compartiendo con ustedes esta mañana. Y permítime hacer un asterisco a tu noble presentación. El próximo mes de octubre, mi apellido cumple 80 años en esta esquina. En la avenida Rivadavia, 10.600, esquina Pola, empezó mi abuelo, mi papá, y actualmente estoy yo en forma ininterrumpida durante 37 años. Muy bien. Sé que es así, lo hemos hablado, tenemos muchos mates, pavas por medio, así que hablamos mucho de esto, de venir de una familia, lo grato y gratificante que es venir de una familia ganillita, lo importante que determina hacia los compañeros que después le podemos llegar un poquito más y enseñar un poquito más de la actividad que en los últimos años cambió mucho. Y es bueno ir a la retórica de nuestros viejos y de nuestros abuelos para que conozcan esta actividad de cómo fue, ¿no? Sinceramente, sí. Es una actividad histórica, una actividad que nunca va a desaparecer, porque somos parte, como bien dice y dijo en todo momento Omar Laini, acerca de que estamos enquistados en el barrio y somos un punto de referencia con respecto a toda la gente. Yo recuerdo hace mucho tiempo que Omar, Carlos, venían diciendo, los porteros nos dejan allá del edificio, los clientes nos dejan documentación, nos dejan plata, estamos enquistados en los barrios, nunca vamos a desaparecer, eso depende de todos nosotros, y obviamente debemos ayornarnos a lo nuevo que se viene, a las nuevas tecnologías, y siempre estando en la esquina para adaptarnos a las situaciones diarias, a las situaciones cotidianas que tenemos. Te coló, Néstor, te quiero hacer un comentario. Meta, meta. Ayer, ayer no, hace, cuando empezamos nosotros a juntarnos por, para, para, para buscar la forma de cambiar la historia del gremio nefasta que teníamos en los últimos años, que después ganamos en el 2006, nosotros hicimos un programa de radio, y el Colo era el locutor del programa de radio. Así que, bueno, participábamos todos, pero él era más o menos el que, el que ordenaba todo eso. Así que, bueno, es importante. No, pero se, se nota, la mueve muy bien. Yo les propondría otra vez hacer un programa con corresponsales en cada barrio. Es espectacular. La semana pasada en el Congreso, ahora el Colo. No, la verdad que los canicistas tienen más de la comunicación de lo que la mayoría de nosotros pensamos. Nosotros, digo, los que no somos del gremio. Así que, no, no, muy interesante, Colo. Pero te hago yo una pregunta, porque de Chumann va. Yo salgo del siciliano del portá. Sí, es mi primo, es mi primo hermano. Ah, está bien. Tanto mi papá como el papá de él, eran primos, y bueno, nos hemos encontrado en muchas... Nos ha abierto muchas puertas él en nuestros comienzos, para llamarlo de una manera, como bien decía Carlos, desde el año 2000, que empezamos con toda esta militancia, desde la Mutual de Vendedores de Diario, que tengo la satisfacción de ser uno de los fundadores, junto con una banda, una banda de compañeros que tenía una garra, y eso nos hizo llegar, en el año 2006, a la conducción del gremio. Bueno, sinceramente, fue una situación que se fue dando, y fuimos todos los días metiendo un granito de arena para poder llegar a ese triunfo que tanto buscábamos, donde aquel 17 de octubre tuvimos la posibilidad de cortar la calle Venezuela, y dada la magnitud de la gente que vino cuando se asumió en el sindicato, se hizo un acto en plena calle Venezuela. Buen día, Daniel, ¿cómo te va? Hola, Omar, buen día, un gusto escucharte y saludarte. El gusto es mío, previo a algunas cosas. Primero, 80 años, casi un siglo es muchísimo, sos tercera generación de canilla, eso marca lo que es nuestra actividad, y esa continuidad familiar en una profesión tan digna, tan noble, y tan arraigada en la geografía de los barrios que nosotros tenemos. Dos cositas. Primero, la incidencia que tiene la comunicación estratégica. Fijate que Vila recomienda leer la Nación, y a mí me llega un mensaje recién, esto se haga cargo Vila, obviamente. El presidente del bloque, Gervasio Bozano, de la Cámara, dice, me mandan a leer la Nación y cumplo. En la nota de hoy, de Rodríguez Llebra, hay un error, y él dice, ¿involuntario? Obviamente que no. Y dice que la baja de coparticipación monarense fue pactada entre Fonsini y Cafiero, cuando en realidad eso sucedió con Armendariz. Va dando fruto lo que Vila incide en creamos la Nación. Yo lo acompaño, yo sí que lo acompaño a Charlo. Qué importante que es esto, ¿no? Cómo uno se comunica, y en este caso un presidente de un bloque tan importante como el senador de la provincia, y a Gervasio Bozano, aquí le mandamos un saludo a su noyente, Vila, que sigue sus recomendaciones, así que después le vas a mandar un saludo a Gervasio. Sí, señor. Y lo segundo, que hoy Piccone hablaba de Carone, Colo, y yo me acuerdo de la delantera cuando ustedes fueron campeón, corregime si me equivoco, Luna recuperó, hueve, Willington ir, Pichín Carone, un pey, Carone, un pey para la tremenda que hacía de todo. Exactamente. Esa era la delantera, ¿verdad? Y Marín era el arquero. Exactamente. Piccino Carone, la hinchada quiere goles. Exactamente. Así que, Colo, un placer tenerte aquí con nosotros. Nos hablamos con Carlos la semana, me dijo vamos a sacarlo de Colo, recordamos no solamente que fuiste un cofundador de la Mutual, sino que ingresaste con nosotros al gremio cumpliendo una tarea, me haces recordar muchas cosas de aquel 17 de octubre, donde repetimos la frase de Kirchner, que no llegábamos al sindicato para dejar nuestros principios colgados en la puerta. Bueno, y hasta aquí llegamos, y estamos muy contentos de tener este programa en radio, y estamos muy contentos de que cada compañero en cada barrio pueda ser un vocero nuestro, un corresponsal nuestro, eso está muy buena la idea, lo estamos tratando de hacer, así que agradecerte que estés con nosotros en la radio, y bueno, seguramente Carlos tendrá algunas preguntas más para hacerte, sobre todo de la situación de la actividad, como estamos hoy, ¿no? Sí, muchas gracias. Igual te cuento, Carlos, Carlos, te cuento que ya tiene admiradores que lo están escuchando al Colo, y le mandan mensajes a la radio, los tiene Eli. Sí, acá los tengo, si quieren los leo. Dale, dale, dale. Buenas tardes, compañero. Acá dice, el Colo Siciliano, tercera generación de Anichita, gran referente de la zona de Liniers, y gran amigo, abrazo fraternal, Luis de Matanza, y también tenemos otro mensaje que dice, Buen día, compañeros, un abrazo grande al Colo, Fernando de Paternal, dice esto. Bueno, sí, ¿cómo no va a tener amigos si tiene tantos años? Sí, Colo, una pregunta, porque siempre te supe, y como te decía recién, tantos mates y tantas charlas, te supe siempre muy inquieto como vendedor. Y me gustaría que veas cómo ves la actividad hoy en día, sabiendo que tenés mucha, un kiosco, y te preocupás porque todavía se mantenga, buscas cumplir con tus clientes, pero decime cómo ves la actividad futuro, presente y futuro, digamos. Sinceramente, Carlos, la actividad, lamentablemente, estamos hacia la baja. Yo considero que no estamos teniendo el material que la gente necesita, hay muchas cuestiones tendenciosas, pero se dan unas situaciones en las cuales, en esta histórica pandemia que estamos atravesando, se vio que han salido o han nuevamente hecho recolocaciones de publicaciones que la gente terminó comprando. Pero puntualmente lo cotidiano, el diario, está a la baja y creo que debemos reinventarnos en un montón de cosas. Y bien, sé que ustedes están trabajando con respecto a todo lo que es servicios para la comunidad. El editorial que vos planteaste en el día de hoy acerca de que hablás de una anarquía, es que yo considero que en los últimos 10, 15 años, 20 años atrás, editores y distribuidores han sido los caballos. Han sido los caballos con respecto a no mirar para los costados y mirar para adelante. Y nosotros estuvimos siempre al pie del cañón y siempre miramos para los costados. Nos han empujado a hacer cosas que posiblemente nosotros nos vimos obligados o lo hicimos simplemente porque somos parte de la comunicación. No estábamos de acuerdo, pero vamos para adelante. Y el canillista va para adelante. Entonces, no debemos tenerle miedo a ningún campo, a ninguna simple, porque debemos sostenernos. Yo pregunto, ¿cómo hará el vendedor que hoy, por ejemplo, en microcentro, me imagino que el que tiene reparto quizás tiene un reparto chico, pero venta mostrador no lo tiene. Y el que no tiene reparto y tiene venta mostrador con este tema de la pandemia, me imagino cómo se la debe estar viendo en figuritas. Pero tenemos que apostar, tenemos que pensar que debemos tirar todo el mismo carro para adelante y sumarnos a todo lo que se nos viene, sin lugar a duda, dentro de la ley, como corresponde, para tener nuestro paraguas histórico como lo venimos teniendo desde el año 46. Bueno, una sola pregunta final, para que pueda yo... ¿vos tenés cobro de servicios en el kiosco? Sí, tengo cobro de servicios, tengo recarga de celulares, tengo recarga de sube. Bueno, para todos los compañeros que nos están escuchando, es importante esto que nos estás diciendo. O sea, se puede buscar la forma de subsistencia desde otro punto de vista también, ¿no? Colo, te mando un abrazo, te agradezco de corazón la participación y bueno, sabes que siempre... Te agradezco mucho, Carlos, la participación, sinceramente, me hace muy bien. Le mando un abrazo a Mar, un abrazo a Néstor, un abrazo a Cristiano. Abrazo grande, saludos a la familia, Colo. Muchas gracias igualmente para ustedes y si me permitís, 30 segundos, sé que el tiempo radio es tirano, pero me gustaría hacer un pequeño comentario. Yo tuve la posibilidad de ser fundador e integrante de una mutual de vendedores de diarios. La posibilidad de ser opositor a una condición conducción sindical. Ser, digamos, ser conducción del sindicato de vendedores de diarios. Y nunca dejé de ser camisita. La única manera que tenemos es encolumnarnos en la entidad sindical. Ella es la que tiene el sello correspondiente para que podamos mantener los logros. de todo tipo. Hemos vivido muchas situaciones como mutual donde pudimos solucionar muchas cosas y como sindicato otras tantas y muchos más importantes. Pero nunca debemos ver el final del camino y siempre seguir al sello. Y una pequeñísima anécdota. Cuando hicimos una militancia en el 2006 para ganar las elecciones en la localidad de, perdón, en la ciudad de Matanza en el partido de la Matanza fui a dejar unos volantes en un kiosco de diarios. Ese kiosco de diarios cuando yo estaba cerrado y los dejábamos por entre medio de las puertas. Desde adentro del kiosco de diarios me devolvieron los volantes. Había una persona viviendo ahí adentro. Logramos dejar los volantes. Hace un año volví a pasar por ese lugar y no está más el kiosco de diarios. Eso no debe ocurrir con ningún kiosco de diarios más y no debe haber ningún kiosco de diarios cerrado. Trabajemos para eso. Gracias, Daniel Colo Siciliano con esa voz aguardentosa. Hasta la próxima. En cualquier momento volvemos. ¡Gracias!